Música Bienvenidos estudiantes del noveno grado ahora trabajaremos con lo que es la solución de ecuaciones cuadráticas de la forma x al cuadrado más bx igual a 0 hemos colocado dos ejemplos que están y se encuentran en el libro de SMART en primer lugar vamos a resolver estas ecuaciones seguimos con las ecuaciones cuadráticas pero estas son siempre ecuaciones incompletas ecuaciones cuadráticas incompletas vamos a recordar un poco lo que es el caso de factoreo de factor común si te recuerdas en el caso de factor común la variable que está en común entre ambos es x por lo tanto vamos a encontrar el factor común de estos miembros x al cuadrado entre x es x más 5x entre x nos da 5 esto es igual a 0 y aquí provienen las dos raíces x sub 1 siempre va a ser igual a 0 x sub 1 y x sub 2 sale de este valor entonces x es igual el menos 5 pasa al otro lado y se convierte en 5 positivo las dos raíces serían x sub 1 es igual a 0 y x sub 2 es igual a 5 en estos casos te darás cuenta que uno de los valores o de las soluciones siempre va a ser 0 vamos al siguiente caso el factor común dijimos que es x 3 y 2 no tienen nada en común dividimos 3x al cuadrado entre x nos da 3x y 2x entre x nos da 2 dijimos que x sub 1 siempre va a ser 0 una de las soluciones y la otra solución que es x sub 2 sale ahora de acá trasladamos el más 2 a negativo luego x va a ser igual a menos 2 sobre 3 se está multiplicando pasa a dividir en este caso x sub 2 o la segunda solución sería menos 2 tercios y x sub 1 o la primera solución siempre va a ser 0 en este tipo de ecuaciones cuadráticas bien, espero que hayas aprendido gracias y seguimos más adelante